¿Qué es la maquinaria agrícola? Hay equipos y equipos y hay necesidades y necesidades con respecto a la eficiencia de cosecha y la captación de los datos en la cosechadora con el monitor de rendimiento, se sabe que la cosechadora tiene que pasar sí o sí, entonces no es agregarle un costo a la cosecha de datos, sino simplemente poner un monitor de rendimiento que no llega al 5% del costo, mucho menos, del equipo de cosecha que está trabajando. Así que hay una gran cantidad de equipos que prefiero que los contratistas lo definan, qué porcentaje están. En pulverizadoras hay prácticamente el 90% de los equipos de pulverización autopropulsado cuentan con una guía de barra de luce o con un autoguía. Y hoy el 100% de las máquinas que se venden salen de fábrica ya con ese equipo. Y bueno, en siembra, digamos que la siembra variable se justifica ampliamente en el cultivo de maíz, donde se pasa a cobrar con eficiencia y se busca la rentabilidad. Se encuentra la rentabilidad en el corto plazo de la inversión, cuando se hace una densidad variable en maíz, porque es un cultivo que paga directamente con rendimiento y castiga si no lo hacemos bien. Entonces, en la fertilización creemos que hay bastante también adopción, incipiente pero adopción, sobre todo en la fertilización al voleo, en la reposición de los nutrientes, que en autopropulsada y en equipos de arrastre. Y ahora también sabemos que se vendieron 200 estercolera entre líquido y sólido, que es devolverle los residuos de la actividad pecuaria intensiva al suelo. Y bueno, eso también hay que hacerlo en forma variable. Y bueno, ahí también tenemos otra aplicación de la agricultura de precisión. Y la nueva aplicación de la agricultura de precisión es la trazabilidad de los sistemas productivos, en el cual vamos a producir un producto que necesita ser trazado desde su origen, desde la siembra hasta que se lo entregamos a la industria, para que realmente ese producto tenga una garantía de alimentación inocua y con responsabilidad de trazamiento del proceso y el producto. Y bueno, es el valor agregado que tiene la agricultura de precisión, precisamente para industrializar y agroalimentar el sistema agroalimentario que necesita Argentina. Jorge, obviamente, estos últimos años lamentablemente la maquinaria agrícola es como que no ha podido subirse a este cambio, fundamentalmente por cuestiones de que al productor no le ha ido bien y cuando no le va bien al productor no le va bien a la maquinaria agrícola. Y al mismo tiempo los grandes problemas de financiación. Sí, por supuesto, Esteban. Horacio, sí. Yo lo que creo es que llegó el momento y el tema de agricultura de precisión, principalmente para nosotros el piloto automático en la cosechadora, es un elemento básico. Básico, digo, lo primero es que tenés que comprar para una cosechadora. Porque hoy la capacidad de un operario, por ahí en 12 horas promedio por día, digamos 12 horas, partiendo 11 de la mañana a 11 de la noche, si no tiene un piloto automático, tenés que tomar un recambio de personal a mitad tarde. Yo creo que con un piloto automático, al margen que pueda producir mal la cosechadora, porque hoy tenemos que hablar de una máquina de 40 a 45 pies con draper, es los últimos modelos que tienen esa capacidad de trabajo. Si perdemos 50 centímetros, entre 50 y 60 centímetros de ancho, estamos en el día perdiendo hectáreas. No te sé decir en este momento. Entonces es una necesidad incorporar el piloto automático, ya desde cuando vos compras la cosechadora. Además, como dice Mario, él me dejó los números, nosotros trabajamos y medimos y quitamos entre un 55 y 60 por ciento de equipamiento hoy día en las máquinas que están en el mercado. Así que nos falta un 40 por ciento, y más todo lo que va a salir desde ahora para adelante. Así que el tema es un poco el financiamiento de estas máquinas, que hoy necesitamos crédito. Y los créditos, sabemos que es un momento difícil por nuestro país, el gobierno está en un momento crucial, pero tenemos fe y esperanza que a corto y mediano plazo van a salir líneas favorables, porque si hoy le ponemos el mapeo y piloto automático, ahí tenemos una inversión bastante, que es un volumen costoso para estos momentos, pero no imposible. Así que qué mejor ahora estar en Expo Agro, vamos a tener una charla de debate el viernes 12 del mediodía, donde se van a tratar estos temas, donde vamos a ver cómo financiamos todos estos productos, vamos a hacer gestiones a nivel nacional, estamos trabajando en el Ministerio de Agricultura, y ojalá tengamos buena respuesta. Sí, Fernando, quería un poco consultar, estuvimos hablando que ustedes están trayendo siembra de precisión, pero hay una gestión importante que están haciendo, y también que tiene que ver con la productividad. Entonces, digo, son conceptos cortitos, pero me parece que tienen contenido, y me gustaría que lo desarrollaras. Sí, un poco para complementar lo que venimos hablando, yo creo que hay dos aspectos que para mí son muy importantes de la agricultura en general de aquí a los próximos 10 o 15 años. Yo personalmente creo que todo esto es un camino de ida, no hay vuelta atrás para estas cosas. Y la razón tiene dos aspectos para mí fundamentales. Por un lado, como agrónomo, yo he visto cómo la agricultura ha ido aumentando su productividad, primero gracias al mejoramiento genético, que va a seguir trayendo beneficio, pero el beneficio marginal cada vez es más chico, porque se están alcanzando techos muy altos de rendimiento. Después vino la incorporación de biotecnología en el campo, que produjo otro salto más. Hoy esas dos tecnologías, si no aparece nada revolucionario, están marcando un límite en la capacidad de crecimiento. Con lo cual, personalmente creo que el próximo salto de aquí a los próximos 5 años lo va a dar lo que nosotros denominamos la agronomía, las prácticas agronómicas, sembrar correctamente, con la densidad adecuada, fertilizar bien, manejar las malezas, ese tipo de cosas, y poder hacerlo en una escala que hoy es distinta a la que hacíamos antes. Antes la unidad de toma de decisión era el lote, o sea, el lote de 70 o de 100 hectáreas. Hoy tenemos capacidad para tomar decisiones en escalas mucho más pequeñas. Las sembradoras con precision planting, por ejemplo, pueden tomar decisiones en una escala de 10 metros por 10 metros. O sea, cada 10 metros puede ir carmeando una dosis de fertilizante o una dosis de semillas. Entonces, eso es valor que genera productividad. No hay más tierras para incorporar en el mundo, con lo cual la respuesta al aumento de la capacidad de producción tiene que ver con que cada unidad de superficie produzca más. Entonces, ese por un lado es un tema. Y por el otro lado, lo que te decía recién, creo que la gestión de esa información es importante. O sea, hoy un mapa de rendimiento genera, no sé Mario, corregime, pero miles y miles de datos por segundo. El problema no es cómo se genera ese dato, porque el dato ya está, ya la tecnología genera el dato. El problema es cómo podemos aumentar nuestra capacidad para que ese dato se transforme en información útil y rápido. Que ese dato se pueda transformar en una decisión en el momento y potencialmente corregir un error. Como lo decía Luis recién, que podía corregir la fertilización en el momento. O por ejemplo, corregir una siembra cuando el error se está produciendo y no cuando uno ve que ya el cultivo emergió. ¿Desde qué lugar se hace eso? ¿Lo hace el que maneja la máquina? ¿Lo hace alguien desde, digamos, viéndolo desde otro lugar? Y, digamos, ¿quién corrige? Hoy la tecnología permite hacer las dos cosas. Hoy un operario arriba de un tractor manejando una sembradora, tiene un monitor que le va diciendo cómo va trabajando esa sembradora. Y le va diciendo cómo va trabajando surco a surco esa sembradora. Con lo cual tiene la capacidad de, incluso se ha hecho hasta muy fácil, son monitores que son touch, como los celulares, se manejan con colores. Si está todo verde, dale. Si se pone amarillo, precaución. Rojo, pará. Entonces eso va ayudando a la toma de decisión. Pero también los equipos traen incorporado la capacidad de emitir señales. De conectarse a, si hay buena conexión de 3G, de 4G, a una nube y mandar a un celular o a una persona que pueda estar en un escritorio mirando... Que pueda leer esos datos y decidir. Ahora, para eso, que es un poco también lo que le quería preguntar a Jorge, ¿necesitan personal que esté capacitado para leer todas esas cosas? Además de que me has dicho que es muy simple, pero... Sí, claramente la respuesta es sí, digamos. Partamos de la base que antes el tractor no tenía el monitor y ahora lo tiene al monitor, con lo cual es un elemento que se incorpora y hay que aprender a manejarlo. Y es parte, creo yo, de por qué también la tecnología le cuesta un poco siempre al principio arrancar. Es esa curva de aprendizaje que todo el mundo tiene que pasar para poder tener la capacidad de sacarle máximo provecho a la tecnología. Pero también es cierto que la tecnología hace que sea más fácil el uso de la tecnología. Claro. Ejemplo, nada, para mí, la computadora, yo nací cuando las computadoras se llaman de OS. Manejar esa computadora era bien complejo. Después vino Windows, el mouse y la maneja cualquiera, mis hijos, todo el mundo. Entonces, creo que la tecnología ayuda mucho a la tecnología misma. Sí, siempre que, digamos, tengamos un operario trabajando, no un horario muy extenso, Jorge, ¿no? No, por supuesto, sí, por supuesto, tiene que ser muy limitado el tiempo. También es lo que decía, hoy la tecnología se presta para facilitarle el trabajo al operario. De todas maneras, nosotros estamos capacitando personal para todo lo que es agricultura de precisión. Estamos tratando de empezar, el año pasado hicimos dos jornadas y ahora estamos gestionando en el Ministerio de Agricultura que colaboren económicamente para llevarlo a nivel país, o sea, en distintas zonas, ¿viste? Eso es fundamental también. Me parece fundamental. Y Luis, ustedes como empresa, bueno, primero que quedamos en un punto en el bloque anterior que faltaba la plataforma, la dashboard, ¿no? Sí, sí. Eso. Y después, esa otra pregunta que me parece importante, si ustedes como empresa capacitan para esto, porque... Bueno, te voy a contestar en orden invertido, entonces. Ah, te gustó más la última. No, no, en realidad es más corta la segunda. DEIETI tiene un departamento de capacitación y entrenamiento. Ah, bien. Todos los años se hacen entrenamiento, ya sea personal interno, cuanto a la cartera de distribución, cuanto a nuestros socios en el mercado de IOM, que son las fábricas, cuanto a los clientes en el caso de que sea necesario. Normalmente lo hacemos con compañía de algunas de las estaciones Inta, hace dos años se hizo en Inta Marcos Juárez, el año anterior habíamos estado contando con la colaboración del equipo de Mario, pero es continuo y es constante. Me imagino, claro. En DEIETI la necesidad de crear un departamento de capacitación surge por una demanda interna, que es la tecnología va más rápida, que es lo que podemos comunicar en papel, las novedades. Entonces tuvimos que destinar recursos a estar continuamente entrenando a nuestro departamento de ventas y a nuestro departamento técnico. Así que el llevarlo a los clientes y el llevarlo a otras instituciones fue simplemente una extensión. Contamos con una dedicación bastante fuerte a todo lo que sea web, DEI está desparramado en toda la Argentina, entonces llegar físicamente con capacitación a cada uno de nuestros puntos es imposible, sobre todo pensando que la tasa de actualización de la tecnología hoy debe estar cerca de tres meses. Cada tres meses nosotros tenemos alguna innovación para llevar a la cadena comercial, así que la capacitación web nos abrió las puertas al mundo de ser rápidos y no tener que viajar. Respecto a la segunda pregunta, a lo que es nuestra plataforma, y apoyando un poco lo que estaba contando recién la gente de Precisión Planting, algo que viene sucediendo desde el último tiempo, y Mario después nos puede dar todo lo que es el background desde lo conceptual, es la necesidad de que la información llegue al punto donde se procesa. Antiguamente un monitor de rendimiento demandaba que alguien fuera físicamente, sacar una tarjeta de memoria física, la llevara hasta una computadora física y la pusiera. Y había otro alguien que la tenía que procesar. Y no siempre la persona que recibe la información es la más idónea para procesarla, y no siempre la tarjeta llega con tanta facilidad de la cosechadora hasta... La cosechadora puede estar cosechando en Tartagal, la computadora puede llegar a estar en Tucumán, y el idóneo en Buenos Aires. Entonces algo que ha surgido en el último tiempo es la capacidad de que esa cosechadora supa los datos automáticamente de una nube, que la computadora esté en cualquier parte del mundo, y el personal idóneo en cualquier parte del mundo, y todos estén comunicados, y todos estén aportando su granito de arena para que todo el sistema se haga más eficiente. Y lo otro que hay que sumar es, Mario hablaba al principio de máquinas inteligentes, ¿sí? Y la realidad es que las máquinas en promedio a la hora de comunicarse son bastante pavas, no es que son muy inteligentes. Algo que está empezando a venir es la comunicación entre máquinas. Hasta hace poco, dos máquinas que estaban en el mismo lote no sabían que estaba la otra, ¿sí? Se podían chocar tranquilamente que se desconocían. O una sembradora sembrando al lado de la otra no podía usar la misma guía que usaba la primera. Y eso en los equipos nuestros está empezando a aparecer como tecnología incipiente. El entorno sería... Comunicación entre máquinas. Una máquina se habla a la siguiente y sabe por dónde pasar y por dónde no pasar. Claro, o sea, sale de su trabajo específico y ve el entorno, a la que de al lado, a la vecina, digamos, a sus vecinos. Bueno, nos vamos a nuestra segunda pausa. Estamos aquí en Agritotal, estamos con especialistas, con la dinámica de precisión. Estamos con Spuagro, se nos viene la vidriera del mundo, ya del 8 al 11, en marzo ya está todo caminando. Están todos los actores, los nacionales, los internacionales, los técnicos, los productores, los especialistas. Lo único que queremos es el tiempo. La verdad que nos dé cuatro días de tranquilidad, calor, si hay que bancar calor, se ha bancado siempre calor. Pero que nos dé un poquitito el tiempo y que nos deje esta Spuagro en paz. Ya volvemos. Gracias.